Nuevo bloque en la edición de este día viernes y nos quedamos con más invitaciones, más actividades que se van a estar realizando homenajeando a los niños en su mes, porque en la localidad de Lucio B. López hay muchas actividades que van a comenzar la próxima semana. Estuvimos charlando con la Presidenta Comunal que nos cuenta todas las actividades que están propuestas. Hacemos como se usa ahora por el tema pandemia, queremos hacer el mes de las infancias. Entonces, bueno, el día 15 de agosto vamos a repartir regalitos por el pueblo en cada domicilio donde hay niños. Le vamos a llevar un regalito, una golosina, como para que no pase desapercibido ese día. Así que, bueno, eso por un lado. El día 15 vamos a estar en la calle. Bueno, van a estar las chicas, vamos a estar para acompañarlos, para darle un poquito de alegría a los chicos, que también ellos lo sufren al tema de la pandemia, también lo sufren. Así que, bueno, el día 15 estaremos en la calle y ellos estarán esperando su regalito. Después, el día 25 vamos a dar un espectáculo. Contratamos un par de payasos para que vayan directamente a dar un espectáculo a la escuela. Entonces, en cada turno van a dar uno a la mañana y otro a la tarde. O sea, que van a hacer dos espectáculos. Por el tema, en la escuela, bueno, lo van a manejar con la burbuja, como eso ya dice, encargan las maestras, la directora, de cuidar el tema ese, de que estén con cada burbuja y que no haya ninguna... Que no nos salgamos del protocolo, digamos. Y bueno, y a la tarde harían lo mismo. Ya que no podemos juntarnos en un determinado lugar, ni en un salón, nada. Entonces, vamos a la escuela y va a ser más cuidado, así está todo bien. Y después, también tenemos para este mes, que el día domingo tuvimos que suspender la feria, porque se vino la tormenta, el clima no nos dejó. Tenemos el día 22, tenemos la feria también para el pueblo. Que eso también es algo que gusta, porque la gente también vende. Es una salida que a lo mejor no hay mucho amontonamiento, porque estamos en un espacio abierto, es un lugar público. Entonces, también hay que... Los niños también aprovechan ahí para salir y es una distracción. Así que bueno, tenemos que aprovechar el día 22 que tenemos feria acá en Lucio. Y bueno, son una serie de actividades que tenemos para este mes. La feria el domingo 22, ¿en qué horario se va a llevar adelante? ¿Y qué propuestas podemos encontrar para comprar? Incluso para sumar a lo mejor algún regalito también por el Día de las Infancias. Sí, generalmente es a partir de las 2 y media de la tarde. Nosotros vamos un tiempito antes porque estamos, armamos, vamos viendo. Y se han anotado de varios lugares, porque siempre estaba Luis Palacio, Roldán, Totora, Salto Grande, Lucio. Y también viene gente de otros lugares también. Son los menos, pero también de otros lugares también suelen venir. Y hay de todo un poquito. Vos podés encontrar desde ropa, podés encontrar los lugares donde hacen manualidades, que hacen todo lo que es vinchas y todo ese tipo de cosas, pulserita, maceta, plantas. O sea, comida. ¿Algún producto de eso te iba a decir artesanal, de comida? Sí, los productos de comida también, pastelitos, tortas, hay de todo. O sea que en la feria encontramos un poquito de todo. Es un día diferente el Día de Feria y es un día agradable, porque si el tiempo nos acompaña, la verdad que pasamos una tarde distinta y una tarde agradable. Gracias. 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 Gracias.